¿Qué tal gente de Periscope? Tito Tino, el tío Paco, Aletandro J. Carre, ¡ah! Sí, señores, don Antonio Bru, ¿qué tal? Buenas, Aletandro, aquí estoy, aquí estoy, amigos, en un sitio, en medio de la nada. Saludos en Relay, Jabatomaster, ¿qué tal? A que no se corta, hombre, claro, porque tengo una conexión de 10 megas de subida. 10 megas de subida, ¿qué tal? Javier Bercas, la cream de la cream. Sí, aquí estoy solo, solo y abandonado, en medio de la nada, grabando, me he acordado de vosotros. Es la conexión del primer mundo, así es, así es, amigos, la conexión del primer mundo. ¿Qué os contáis? Porque yo, de momento, puedo contaros poca cosa. Hay bastante gente por aquí, señor Jonathan Mark, esto es un búnker, sí, es un búnker, es un búnker. Estás comiendo churrasco, estoy comiendo churrasco con papa frita, pimiento asado y por encima dos hamburguesas de Kobe. Oye, ¿qué tal? Pues nada, oye, yo quería saludaros porque me he encontrado por aquí gente, gente de todo tipo. Y yo, hostia, 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 ¿quién es este? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú no estás en Mallorca? Sí, me he caqueado, me he perdido. ¿Estás perdido? El amigo Andrés, el que aparece en este canal cada dos por tres. Siempre. Sí, sí, aquí está, tío, pero ¿qué pasa, chaval? Aquí hay que perder a unos amigos. Mira, 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 mira. ¿Pero qué? ¡Ya! ¡Están muy buenas! El Domingo Rueda, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Me he echado a andar, a andar desde Huelva y mi nombre ha acabado. Pero, tío, que Huelva está como Mallorca tela de lejos. Paseando, un pasadito largo. Con la fresquita que haces, se llega en un momento. ¿Esto qué es? Esto es alucinante. No, vamos. Esto es alucinante, amigos. Esto no me lo puedo creer. I cannot believe. I cannot believe, corazón. Quiero corazones, corazones. Me he buscado a un amigo. Sí, venga. Y yo. Que somos más, ¿eh? ¿Hay más? Somos más. Espérate, un segundo. Pero, ¿quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí dicen que va a venir más gente. ¿Qué? ¡Ostras! El camionero, ¿qué pasa, tío? ¿Y estos corazoncitos? Madre mía, ¿pero esto qué es? Son likes, son likes. Son likes, 33 likes de corazón. Me cago en la risa. ¿Qué pasa, chaval? ¿Quién hay? Aquí está Jonathan. Pero, tío, ¿esto qué es? ¿Es solo la J-Pod? ¿Qué pasa, chavales? ¿Os suena este tío? ¿Os suena este tío? ¿De verdad os suena? Sí, ¿no? El camionero, sí, sí, el mismo. ¿Cómo lo puedes ver, tío? Déjame tus gafas porque yo no veo los... No, yo apenas veo. Yo tengo unas grandes gafas. Me cago en la risa. ¿Cuándo has venido, tío? ¿Tú no estabas en Mallorca, tío? ¿Ahí paseando a Chumín? Sí, nos lo he traído. Está por allá. ¿Ah, sí? Está durmiendo. O sea, eso ya es lo que nos faltaba, tío. Ya Chumín. Increíble. Sorpresón, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Igual que yo, ¿eh? Sorpresón. Esto es la caña, chavales. Ahí, con iluminación profesional. Ilucinación, aquí. Domingo Rueda, iluminador. De profesión iluminador. Luego tenemos cámaras. Iluminación iluminación. Cámara 1. Cámara 1. Por aquí. Cámara 3 en su tribo. Cámara 3. Ese es el que manda, el que paga. Ese es el que paga. El de atrás. El del trabajo. No, lo que queráis. No, sexual también, ¿por qué no? Sexual también, sí. Dile al caneverero que haga pericos. Mira, estoy harto de decírselo. Y tiene 5 gigas para gastar hoy. Y no ha gastado ni un mega. Uy, ya muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que es que cuando más veces me dicen, hazlo, 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 yo mismo digo, pues mis huevos no quiero. Es como Telegram. Ahora cuando ya nadie me dijo que usara Telegram, ahora lo usas más que WhatsApp. Es lo que tiene. No es un early adopter. No, no, yo voy a mi ritmo. Yo adopto las tecnologías cuando a mí me apetece, no cuando todo el mundo lo hace. Como es que la ropa, la ropa me pasa igual, ¿eh? O sea, yo busco la ropa que me da la gana. Y si no voy a la moda, me da igual. Hay que ser tú mismo, fiel a tú mismo. Ya lo dice el Rubius. Tienes que ser fiel a tú mismo. Los pantalones cagados, los pantalones de pitillo. A mí no me va. A mí me gustan las sombreras, los pantalones campanas, bueno, todas esas cosas. La purpurina. Que voy con mi bolso de Indiana Jones, ¿eh? Todo, ostras, tío, el látigo. Falta el látigo ahí, ¿eh? Bueno, estamos grabando un vídeo con el making of, el making on, el making post y el making pre de todo esto. Con tres o cuatro cámaras a la vez. Tres o cuatro, más cámaras, 360 grados. Bueno, increíble. Preparados. A ver, en YouTube vais a poder ver el vídeo haciendo el 360 grados. Tendréis que tener un móvil con giroscopio. El Moto X, ley no lo tiene. Así que no lo compréis para ese porque no podréis. Pero para todo lo demás... Estamos reventando a corazones. A ver, ¿qué cara se os ha puesto cuando habéis visto a estos señores aquí? ¿Cómo se os ha quedado el ojete? ¿Así? ¿Así? ¿Qué se ha hecho así? Se os ha caído todo por ahí. Sí, 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 increíble. Este es el fin del extrañimiento. Qué alegría, ¿eh? Pues sí, desde esta mañana, bueno, desde esta mañana, casi las dos de la tarde, hemos ido a recoger a estos personajes. Aquí, el cerebro maestro, el capo, el organizador, el culpable, este, el culpable. Espera, que aquí, aquí, ahora lo señalo así. Aquí. Señor Andrés. Andrés. Dice, yo me estoy masturbando. Dice Pochoboni, Pochoviri. ¿Estás en Madrid? Ah, estoy en Zaragoza. Estamos en Zaragoza. En Zaragoza. En el lugar de travelo. En las J. Tolo. Las J. Tolo. Estamos en el caráctico, no queremos decir lo que hemos hecho, pero aquí estamos. No, pues está bien la cárceleta. Sí, sí. O sea, este es... ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí, ya a mí me das este wifi. Este es el módulo A, no hay mujeres, pero hay wifi. Aquí hay una máquina de refrescos con comida, un bate y wifi. Yo no necesito más. 23 megas de bajada, 10 de subida. Ya me gusta. Mira, mira qué cara de velocidad. Increíble, chavales. Está mal el wifi. No está mal, no está mal el wifi de hotel. Aquí, este es otro culpable. El culpable, por supuesto, tenemos nuestro propio asistente, nuestro propio guía. Todo el mundo en pie, por favor. Un aplauso para el señor Rupert. Sí, señor. Sí, señor. Dame una R. Dame una U. Están en un paraíso oculto con redes de 600 milas. Pues sí, amigos. Un poco que está de Intintín, ¿no? Realiza mil veces mejor la acción. Bueno, estamos... Esto es una... Una review espontánea. Tío, veo ese iPhone. Con esa funda me pienso que es un BQ, ¿eh? Es que tengo una... Tengo una funda muy cutre, la verdad. Pero se ve la manzana, que es lo importante. Es lo importante, sí, sí, amigos. Como dice Chiqui, se ve la manzana. Si se ve la manzana, es lo importante, tío. Ya está. Como si no protege. Pochoviri dice, pagarle a Rupert una mujer. Ya tiene una. Cuidado con los cubatas. BQ Rules. Dile a Tolo si conoce a Geek de gafas. Sí, sí que lo conozco. No personalmente, pero lo conozco de vista y de algún vídeo que me han pasado para que mirase. Sí, me cae muy bien. Otra pregunta de la audiencia. ¿Cuántos miles de euros hay aquí en móviles? Cálculo. Rápido. Rápido. 300, 800, 400... Este es el de 128 gigas, ¿eh? 1.000, 1.300, 1.400, 2.000, 2.000, 3.000. Esto parece en corte. No he contado todos los teléfonos y hay por lo menos como 3.000 euros solo en teléfonos. Luego están las cámaras. ¿Y luego están las cámaras? ¿Qué han dicho? Pues sí, pregunta respondida. Ahí anda Chemi, sí, señores. ¿Cuánto geek junto? Mucho geek. Mucho geek. La crem de la crem de los geeks. ¿Qué os parece? Retuiteadlo, por favor. Tenéis que retuiteadlo. ¿Qué móvil tienes ahora mismo? Te preguntan. ¿Llevo? Sí. El Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Más largo no puede ser el nombre. Pero bueno, se nota que no escuchan ni mis podcasts ni ven mis vídeos. Exactamente. ¿Por qué no escucháis sus podcasts? ¿Qué trabajo os cuesta? El más feo es el converso, dice uno. No hay duda. O sea, aquí no se puede comparar. Pero él no tiene la rueda de la frente. No, no, no. Y yo tengo barba que me tapa la cara. ¿Está Pepito? Vamos a preguntar. ¿Quién de los que está aquí es Pepito, Rupert? ¿Qué puedes decir? ¿Quién de los que está aquí es Pepito? O sea, si uno de los que está aquí es Pepito, ¿quién dirías tú que es? Todos somos Pepito. Todos somos Pepito. ¿Todos somos Pepito? Si uno de los que estuviera aquí es Pepito, todos somos Pepito. Todos. ¿Y se ha caído? ¿Y se ha tirado? Sí. Ringo, si uno de los que estuviera aquí es Pepito, ¿quién dirías que es Pepito de los que estamos aquí? Hombre, Pepito, yo puedo llegar a pensar que no es una persona solo. Más de una persona. Es más de una persona por la rapidez tan grande que tiene a la hora de comentar las fotografías que se mueven. Pepito es Gavira. No, Pepito no es Gavira. No es Gavira. Gavira tiene mucho arte, pero Pepito no es Gavira. No voy a comentar quién puede ser Pepito porque tengo cierta, cierta conspiración. No, no puedo decirlo. Cospira, cospira, cospira. No puedo, no puedo decirlo porque no estaría bien. Tolo, ¿quién es Pepito 70? ¿Eh? ¿Quién es Pepito 70? De los que estamos aquí, ¿quién es Pepito 70? Si uno tuviera que ser Pepito. Dicen que todos podríamos ser Pepito. Es que aquí no está. No puedo hablar más de él. Ah, no lo obliguéis. Está amenazado. Porque él sabe, él sabe, él sabe muchas cosas. Bueno. No sé si lo habéis visto, pero se me ha caído el iPhone por segunda vez en el día. Esto pasa por hablar de Pepito 70. Y sí, es el efecto Pepito 70. Se me tiembla en la mano y cada vez que se me cae la cara del tolo es pa' verla. Parece que es suyo el teléfono. ¿Qué quieres que haga un análisis del iPhone 6s? Yo lo de ti es el... ¿Eh? ¿Qué quieres que diga? Si yo no tengo nada. ¿Qué quieres? Que haga un análisis de qué. Que quiero que Tolo haga un análisis del iPhone 6s Plus o como se llame. Esa funda es horrible, ¿eh? Por cierto. Por cierto, es una funda... Tengo una funda muy fea. Horrosa. Jonathan dice saludo, Rupert. Saludo, Jonathan. No, quiero que analice porque no lo ha analizado todavía, ¿no? No. ¿Me di qué? Que haga un análisis en vivo del teléfono. Ahora, ahora, ahora. Para que diga que es eléctrico o no. Eléctrico. ¿Eh? Porque si no es eléctrico, pues no... No te calabras. Tienes que hacer un análisis en vivo del teléfono. ¿Un análisis te tengo que hacer? Ahí tienes que decir. Eléctrico. Porque ya no... ¿Tú no le vas a pillar el 6? No me basta el dinero aún. He estado despertado ahí. A... A mi bola-bajotolo arroba hotmail.game.com Ese es el... Ese es el Paypal. Es mala gente. Es que estoy en el hotel Travelos. O sea... No vamos a decir el nombre del hotel para que no... No me llega para el iPhone. Con la memoria... El iPhone de aquí... Pochavi, estoy enamorado de Rupert, dice Pochavi. Tenía la duda... El... 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 El iPhone... El iPhone... El smartphone de la audiencia, ¿cuál es ahora? Dile, caminero, si va a tener el Meizu... Los tengo los dos vendidos. Ahora tengo dinero acumulado para comprar el siguiente. ¿Vas a tener el Meizu Metal? Meizu Metal, pregúntame. Puede ser. El iPhone 6S o el iPhone 6S. Ángel dice, a mí me va más el caminero. Bueno... Exponiendo su... Porque yo vengo en total, ¿no? In the Navy. Y ya verás cuando se ponga el calzoncillo de cuero, las cadenas y el látigo por la noche. Es porque... No lo sé, va a ver con esta calidad. Bueno, no lo sé, no lo sé. A veces baja la calidad. Que cómo me dan de caña, ¿eh? ¿Cuál? No, tío. El pequeño sí está... Me pone cuando saca los camiones al barco. ¡Ay! Ahí uno dice... Han dicho dos cosas de ti. Dicen, me pone el camionero. Y dice... Luego dice, me pone cuando saca los camiones del barco. Me pone nervioso. ¿Qué es lo que se llama? Pochoviri. No, no es una chica ese nombre, ¿eh? Dicen que enseñen la funda. ¿Qué funda? La de caer el mambo. ¿Qué funda? Qué manitas más sucias hay aquí. Falta chumis, falta chumis, es cierto. Ah, mirad, ya está aquí la funda. Mirad la funda. La funda normal. La del 6S. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. ¿Esto qué es? Está bien. Comida. Comeros, no sé. Bueno, es que por 30 euros... ¡Qué grande soy! Me encanta los planes salgan bien. Sí, sí. Lo que hay que ver, lo que hay que ver, amigos. Que algo no dejan estandarizar. Pues aquí estamos disfrutando de esta gente. Bueno, aquí tenemos al... Estoy aquí preparando para hacer entrevista, tío. Estoy aquí preparando una segunda cámara. Para que parezca profesional. O sea, es para cuando yo pregunte y se haga un primer proyecto diciendo... Pues sí, yo soy un simpático y la gente me quiere. Así es, estábamos. Bueno, ha habido que tomar decisiones difíciles. Porque... Señor Congreso, ¿tienen algo que decirnos? ¿Qué dice usted si no hay nada que decir? ¿Para qué graba? Es cierto. Bueno, es que no tengo nada que decir. ¿Qué menos que decir que estar con toda esta gente? Con todo este eléctrico... De personas humanas. Me han dicho no sé qué. De qué idea no sé qué. De lo que pone en mi cabicheta y me toque por abajo. ¡Oy, oy, 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 oy! Muy mal, ¿eh? Muy mal, estáis muy mal, ¿eh? Eso de que sea Halloween os tiene los cuerpos revueltos. Muy revueltos. Bueno, vamos a visitar al señor Domingo Rueda. ¿A todo le está gustando Peliscope? No, no. Todo va a tardar en meterse en Peliscope. Bueno, tengo que decir que podría estar mucha gente aquí. Podría estar mucha gente y no está toda la gente que podría estar. Pero ha habido que tomar decisiones para hacer esta quedada un poquito más cercana. Pero que conste, que conste, que podría haber mucha más gente. Se ve perfecto porque tenemos una subida en el hotel de 10 megas. Y va con un ping de 6 milisegundos. 6 milisegundos de ping. No está nada mal, ¿eh? Bueno, amigos, pues este es el Peliscope. Vamos a despedir esta emisión con el amigo Domingo. Señor Domingo. Bueno, primero en aparecer en esta quedada sorpresa. En este Peliscope sorpresa. Epic Periscope, ¿no? Epic Periscope. Este es un Periscope epic, amigos. Ni más ni menos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esto es la hostia, amor. Esto es increíble. Vamos a grabar ahora varios podcasts, vídeos y demás. Estad atentos. ¿Cuál es tu canal, señor Domingo Rueda? La mesa de Domingo Rueda en YouTube. Y los podcasts, bueno, pues Domingo Rueda y el Cafelito Podcast. Cafelito Podcast. Gran podcaster, ¿eh? Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Muy bien, chicos. Pues nada, pasadlo bien. Intentados. Hasta pronto. Sed buenos. Chao. Agur.